Música Bienvenidos a Galería VIP, estamos con el jefe delegacional en Coyoacán, Mauricio Toledo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, por la invitación y para poder platicar contigo y con todo tu auditorio. Vamos a platicar de muchas cosas, entre ellas la política, pero para empezar, cuando viene alguien al Distrito Federal, ¿cómo debe de conocer Coyoacán? Bueno, Coyoacán es muy rico en cultura, en historia, en tradición. La parte más importante de la delegación es asociada con los museos, el Fridacal, el Aguacal y el Diego Rivera. Yo lo recomiendo con el turibús que hoy tiene y que además ahora lo vamos a ampliar con una infraestructura de otros turibuses. Y bueno, pues la única forma de conocer Coyoacán es a ras de tierra. Es muy importante, tiene museos, centros comunitarios, centros sociales, tiene una infraestructura muy rica en tradición. Entonces, pues por medio del turibús, caminando, disfrutando de sus plazas comerciales y además, bueno, tiene una infraestructura muy importante. De aquí se concentra el 33% de museos y también de librerías, de tal manera que Coyoacán es de mucha tradición y mucha historia. ¿Cuál es tu museo preferido? Fridacal. ¿Por qué? Bueno, es una gran pintora, la admiro, pero es una mujer muy valiente. Sufrió mucho, tú sabes, su problema de su espalda, por eso pinta cosas muy fuertes y dibuja su realidad. El otro museo es el León Trotsky, un gran revolucionario ruso, que escribió La Revolución Interrumpida, que es una obra muy importante y yo creo que es el primer socialista, socialdemócrata, que peleó contra una dictadura, contra José Stalin y después Stalin lo mata. Entonces, el Frida y el Trotsky es el que más me gusta. ¿Y para comer? El Ave María, el Ave María, a mí me gustan mucho, los danzantes también. Bueno, no quiero decir muchos. ¿Lo podemos encontrar ahí? Sí, en el ciudad de Coyoacán siempre me encuentran, siempre casi que se dicen que es mi anexo, mi anexo A y B. Y el otro que también me gusta, pero tiene el, ¿cómo se llama? El carbovino, también me gusta. Hay varios que me gustan, bueno, y de repente tengo aquí unas garnachas, aquí cerquita, aquí el de la Calzada del Hueso y Tlalpan, que van muchos estudiantes. Conozco muy bien Coyoacán y las comí ahí. ¿Tiene sus pulmones también Coyoacán? Hay lugares donde se puede ir a correr, se puede pasar el fin de semana, pero sobre todo hacer ejercicio y convivir con la naturaleza. Viveros y Guayamilpas. Es más, ahorita vamos a hacer una obra muy importante en coordinación con el gobierno federal. Mi gobierno tiene mucha coordinación con el presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de que somos de partidos distintos, con Semarnap. Y hemos logrado ya, casi logrado un acuerdo donde Semarnap logre el rescate interno de Viveros y yo los alrededores. Entonces, sí son dos problemas muy importantes. Sin duda, Coyoacán es muy interesante, pero también tiene mucha diversidad en cuanto a población, estratos sociales, etc. ¿Cuáles son las principales problemáticas que detectaron a la llegada a la jefatura delegacional? Bueno, Coyoacán, lo dijiste muy bien, es muy diverso. Tenemos la calle más cara de la ciudad, no son las Lomas, no es el Pedral. La gente que sabe, el Pedral más caro está en Francisco Sosa, en el centro de Coyoacán. Pero tenemos colonias muy marginadas, como aquí, en Bombas, en Cabañas, que es una ciudad perdida. O tenemos zonas de alta marginación, como Santo Domingo, o el barrio La Magdalena, o San Francisco, Culhuacán. O tenemos las ciudades y habitaciones más grandes de América Latina, en los Culhuacanes. Tenemos un nivel cultural muy alto, cineastas, pintores, escultores, pero también tenemos un grado alto de analfabetismo. De tal manera que la delegación tiene que verse con su complejidad, con su diversidad, como tú lo mencionas. Y sí tenemos que tener un trato diferencial. Por eso la política que voy a encabezar desde la Jefatura Delegacional, tiene que ver con todos los sectores de la sociedad. Es más, bueno, tenemos el Pedregal, atrás de Perisur, es una zona también de clase alta. Entonces, sí tenemos una política para cada sector social, y también tenemos dos cúspides. Tenemos el adulto mayor, que es muy alto, pero también tenemos los jóvenes. ¿Y en inseguridad? Bueno, la verdad es que, como todo el país, hay un problema de inseguridad. Coyoacán no es de las delegaciones con mayor índice de delincuencia y seguridad, que Iztapalapa, que Gustavo Madero. Pero tenemos algunas franjas de mucha preocupación en la parte de Carmen Serrano y Milano Zapata, pero ahí está Iztapalapa. Y otra parte en Santo Domingo, Villa Panamega, Pecado a Periférico. Son las zonas donde tenemos detectada mayor inseguridad y ya tenemos algunos operativos de prevención, de disuasión, pero sobre todo de participación ciudadana. Inseguridad de gente que vive en esa zona o de delitos que se dan en ese lugar, pero sobre todo de gente de otras demarcaciones. Son de otras delegaciones. Esencialmente son pasos donde es muy fácil de hacer porque está otra delegación y se le ayuda mucho, se le facilita el asalto a cualquier delincuente. Como zona turística también obviamente debe de atraer al crimen. Sí, bueno, en el centro de Coyoacán tenemos mucho también a veces asalto a peatón y a turistas. Hace algunos meses, al inicio de mi gobierno, tuvimos el asalto de algunos europeos que traían su laptop y fueron asaltados. Nosotros después, tiempo después, al mes, mes y medio, logramos detener a estos delincuentes. Pero sí, por supuesto, es un grado, entre más visita, entre más turismo, entre más consumo, entre más cash tenga la gente, pues es más observado por los delincuentes. Sin duda el trabajo con la Policía Capitalina tiene que ser de la mano en todo momento. Coordinación, comunicación, pero sobre todo diseño estratégico común y conjunto. Nadie puede tener iniciativas individuales ni de manera protagónica, debe ser colectivo. En cuanto al tema del turismo, pues también desata mucha inversión, atrae muchas inversiones aquí a la delegación. ¿Cómo van a hacer para regular tanto el comercio informal, que ya está más o menos regulado dentro de la principal plaza, a otras zonas de Coyoacán para no tenerlo en el centro? Bueno, tenemos un problema, hay que hablar de manera integral, es un asunto complejo. Hay un problema de desempleo en el país y buscan gente alternativa. Por otro lado, en el centro de Coyoacán hemos tenido una política de sacar a la gente a los ambulantes. Nos hicimos una plaza y desapareció el tema del ambulantaje. Pero muchos están a disgusto. Sí, porque no les gusta que uno nos ponga en orden. Nosotros, lo he señalado, a veces uno tiene que tomar acciones fuertes, contundentes, que a veces no causan simpatía. Pero a medida y a largo plazo, para tener este ejemplo, Marcelo, Marcelo Ebrard, el ex jefe de gobierno. Toda la gente se le fue, encima cuando sacaron los ambulantes, le tomaban durante seis meses el ambulantaje al gobierno de la ciudad. Era un asunto miles y miles y miles. Y ahora, ¿cómo la gente disfruta caminar por el centro histórico? La Alameda Central, vean cómo está y dónde está invadida. Pues así vamos a tener lo que hacer. Hay medidas difíciles, complicadas, que al inicio no causan simpatía o para ese grupo. Pero posteriormente la sociedad lo agradece. De tal manera que nosotros, en el caso de Coyoacán, talemos a medir medidas fuertes y contundentes. Y que estoy seguro que a corto y mediano plazo, a lo mejor son difíciles, pero a largo van a ser beneficiados a la sociedad. ¿De cuántos ambulantes estamos hablando? Tenemos en todo Coyoacán 5 mil ambulantes. Tenemos distintos tianguis, tenemos distintos mercados, concentraciones. Pero no es un problema grave, no es como la Cuauhtémoc, no es como Iztapalapa, no es como Gustavo Madero. Tiene sus complicaciones, pero afortunadamente hemos logrado conservar el patrimonio, la movilidad de los transeúntes y la vía pública. Porque además a veces se adueñan de la vía pública, que es tuya, que es mía, que es de todos. Y no se puede disfrutar. Platicando con algunos tianguistas, mencionaban sobre justamente la caída en sus ventas en esta nueva plaza. ¿Ustedes cómo están monitoreando que realmente la reubicación de los vendedores ambulantes sea fructífera al hecho de que ya no regresen a la calle o no busquen otras calles? Bueno, en el caso del mercado artesanal, así ya tiene una fluidez muy importante. Sí hay un ingreso económico importante, aparte que lo arreglé, que le di alumbrado, pintamos, que le dimos otra presentación. Sí tiene muy buenos ingresos. Donde tenemos problemas es los mercados públicos. Son mercados ya muy abandonados, yo le llamo ancestrales, muy históricos, sin inversión de gobierno, sin vida privada. Entonces, sí los mercados están muy abandonados. Y no pueden competir con una empresa transnacional o con una tienda comercial de marca, que un mercado con un locatario que apenas tiene dos metros de largo y de ancho, cuando una plaza comercial tiene una hectárea o media hectárea. Es decir, es una competencia desigual. Entonces, sí tenemos un problema de cómo reactivar estos mercados públicos. Estamos buscando cómo invertir recursos. Y sí, es verdad, yo coincido que no es la misma la competencia del mercado público que una tienda comercial. Se otorgaron cédulas durante la administración anterior para estos mercados. ¿Va a seguir este plan? Sí, vamos a mantener las cédulas. Y además nos conviene regularizarlos y también que existan ingresos y autogenerados. ¿Más o menos cuántas? Todavía no tenemos el estudio. Estamos haciendo el programa apenas. Y también hay que decir un poco de lo que tú decías, pues también tenemos una administración que no nos dejaron en las mejores condiciones. Sé que también todas las administraciones tienen sus dificultades. Pero en ese ramo, en el caso de jurídico, hubo sí tenemos algunas complicaciones. Pero aquí ya la estamos enderezando en estos tres meses de mi gobierno. ¿En locales comerciales, por ejemplo, restaurantes, licencias? Bueno, efectivamente, estás muy informada. Tenemos un problema. Se puede decir, aquí tenemos tres plazas comerciales, chedrawis. Tenemos una detonación sin control y en orden de grupos inmobiliarios. Y se acrecentó el padrón de estableciéndose mercantiles. Entonces, estamos verificando cómo controlarles y cómo darles orden. También dándoles certeza jurídica, pero también donde violen el uso de suelo, donde tenga una complicación con los vecinos, pues es lo que estamos haciendo, instando clausuras y verificaciones. ¿Y van a reducir el número de licencias? ¿O de alguna manera van a poner un límite de crecimiento a este tipo de licencias? Si hay licencias y están conforme a derecho, no tienen una complexión vecinal y todo está conforme a derecho, se tienen que mantener. Yo no estoy ni en una casería de brujas. Además, hay que generar empleos. Pero si no cumplen con la ley, sí vamos a clausurar. Me refiero al uso de suelo, a problemas vecinales. Y si es necesario, lo vamos a reducir. Pero también tenemos un problema. Si ya se dieron los permisos y ya firmó el director jurídico de gobierno, pues tenemos que buscar un mecanismo de revocación del permiso y de la licencia. ¿Qué otras medidas van a incentivar el desarrollo de la inversión? Por ejemplo, si revocan este tipo de licencias, van a buscar otra vía. ¿Cuál sería? Sostengo que la mejor forma de inversión, si es la obra privada, el grupo inmobiliario, tenemos varias ramas, pero yo sostengo que no es el único. Yo creo que hay una rama que es fundamental, la cultural y la turística. Tenemos que hacer de Coyoacán una delegación que le dé una palanca al turismo en el Distrito Federal. Por eso vamos a hacer un circuito, vamos a adquirir turibuses para, como lo del gobierno de la ciudad, pero dependiente de la delegación, que va a recorrer museos. Más o menos, ¿cómo sería la ruta? Va a haber dos rutas. Una de los museos es Frida Kahlo, Anahuacali, Diego Rivera, intervenciones, artes populares, en fin, uno de museos. Y otro que conoce Coyoacán, que tiene con infraestructura artística y cultural y educativa y deportiva. Está el Estadio Azteca, está el Estadio Seú, está los murales de Ogorman, está la Alameda del Sur. En fin, hay una serie de corredores que estamos planeando. Y entonces, si tú armas un recorrido, si fomentas el turismo, pero además en esas zonas inviertes a la infraestructura restaurantera, pero además instalas obras de teatro, cine, dance, espectáculos públicos, pues reactivas toda la economía, toda una cadena cultural y educativa y, por supuesto, turística. Más el turismo religioso, que supongo que también abonaba. Bueno, tenemos varias iglesias, hasta bien La Conchita. ¿Conoces muy bien Coyoacán? ¿Se nota que eres mejor de Coyoacán? De aquí. La Conchita, tenemos el barrio La Magdalena, que son iglesias súper antiguas, ¿no? Tenemos en Santa Catarina, en fin, tenemos barrios de mucha tradición y de mucha historia. De tal manera que también podemos hacer un turismo religioso y podemos detonarlo. Mauricio, dile a la gente en qué redes sociales te puede seguir o cómo puede comunicarse. Mauricio Toledoc, que es mi Twitter, y además soy de las personas que lo contesto de manera personal. Mi Twitter, repito, arroba Mauricio Toledoc, y mi Facebook, que es Mauricio Toledo 6.1. Vamos a hacer una pequeña pausa con el jefe delegacional en Coyoacán, y ahora regresamos con ustedes, ¿no, Alcán? Aquí está la oportunidad de obtener la bolsa de mano más versátil del mundo y la base de la Mishibag gratis. Presentando una nueva línea de bolsas de diseñador como nunca las habías visto antes. La Mishibag es divertida, con estilo, todo en la misma bolsa. Con la Mishibag puede cambiar de look o de bolsa con tan solo cambiar las cubiertas. Olvida el tiempo y el fastidio de mover todas las cosas de una bolsa a otra. Con el diseño de la Mishibag puede obtener un nuevo look con cualquier vestimenta, en cualquier ocasión, en tres segundos o menos. La Mishibag trabaja con unos poderosos imanes que jamás se gastarán. Las cubiertas no se caerán hasta que usted las quite. La Mishibag utiliza solamente una porción de espacio al contrario de otras bolsas. Y para viajar usted puede tener una bolsa para cada vestuario sin ocupar lugar extra en su maleta. Con otras bolsas es muy difícil encontrar sus cosas, pero no con la Mishibag. La Mishibag se expande para darle un acceso más fácil a sus cosas. La revolucionaria base de la Mishibag es fuerte, durable y garantizada de que no se romperá o rasgará. Yo amo la Mishibag porque es como tener una sola bolsa con posibilidades ilimitadas. La puedes cambiar y usar con cualquier ropa. Me encanta la Mishibag porque reemplaza todas las bolsas que tengo en mi clóset con una sola y sus cubiertas. Presentando una nueva línea de bolsas de diseñador como nunca las habías visto antes. La Mishibag es divertida, con estilo, todo en la misma bolsa. Con la Mishibag puede cambiar de look o de bolsa con tan solo cambiar las cubiertas. Olvida el tiempo y el fastidio de mover todas las cosas de una bolsa a otra. Con el diseño de la Mishibag ahora puede tener bolsas de diseñador por cada atuendo que vista. Y para hacer su Mishibag aún más versátil, también recibirá un set de correas que harán de su bolsa de mano una bolsa para colgar totalmente gratis. La Mishibag utiliza solamente una porción de espacio al contrario de otras bolsas. Y para viajar usted puede tener una bolsa para cada vestuario sin ocupar lugar extra en su maleta. Llame en este momento y obtenga su Mishibag hoy mismo. ¡Ordene ya! Una comedia chile que ocurrió en otra época, pero teniendo chistes buenísimos del siglo XXI. No te preocupes. Be happy. ¡Hola! ¡Llegué! ¡Llegué, mamá! ¡No, mi amor! ¡No, no, no, no! La Colonia. Lunes a viernes, 18.30 horas. Todas las emociones. TBC. Se siente. ¡No! Seguimos con Mauricio Toledo en Galería VIP. ¿Cómo van a rescatar esta enormidad de espacios públicos que tiene Coyoacán? Bueno, tenemos un retraso muy importante. Hoy los parques, los jardines, los camellones de la delegación Coyoacán se ven abandonados. No existe el hombrado público. No existen espacios de diversión para los adultos mayores y los niños. Los ejercitadores a veces les da miedo pasear literalmente por un parque porque no tienen alumbrado. El Cerro de las Estrellas. No existen cámaras. Bueno, el de Campes de Chorbus, que se te conozco. Conozco muy bien Coyoacán, repito. Y esos espacios están abandonados. Entonces tenemos que hacer una política integral. Me comprometí en campaña y ya hemos iniciado 35 rescates de espacios públicos al año. Vamos a invertir el presupuesto más importante en la historia de Coyoacán. 35 millones de pesos al año. Tenemos ya, afortunadamente, nos escuchó la Cámara de Diputados y logramos que la Cámara Federal nos quede 20 millones para nombrado público. De tal manera que vamos a rescatar mucho el espacio público. Tenemos que hacer de Coyoacán una delegación visualmente linda, pero también que se sienta seguridad. La gente ya no quiere pasear por los camiones y por los carparques. Entonces vamos a invertir mucho recurso en el rescate del espacio público. Pero no solo el parque, el jardín, sino también vamos a rescatar los deportivos. Tenemos dos deportivos muy importantes en Coyoacán. El Deportivo Mujica y el Guayamilpas. Ya inicié el rescate del Deportivo Mujica con la construcción de una alberca. Y le vamos a dar mantenimiento a la sección B de Mujica. Y el próximo año vamos a rescatar el Guayamilpas. De tal manera que la mejor forma de dar paz y tranquilidad a los vecinos de Coyoacán es que sus instalaciones deportivas, culturales y su parque estén de manera limpia, alombrada y donde puedan ser un punto de encuentro entre las familias y la propia vecindad, que exista solidaridad entre ellos. ¿Eres mucho de familia? Sí. Mi papá, mi mamá, vivo actualmente con ellos. Tengo 32 años, sigo viendo con mi papá, que sigo viendo con mi mamá y bueno, pues son mi adoración. Mi padre es mi inspiración. Oye, y sin duda el rescate de espacios públicos pues también cruza por la línea de los proyectos en el tema ambiental. Sí, bueno, ahorita la mejor muestra es en Miramontes y Calzada del Hueso. Hemos iniciado el famoso programa que se han instalado en otros países, que son los puentes verdes, los muros verdes. Entonces, necesitamos hacer un aporte. Tenemos que ser comprometidos con lo que pasa a nivel mundial. No podemos hacer una lucha aislada a los gobernantes del mundo y desde la trinchera, desde la delegación Coyoacán, vamos a tener prioridad. De tal manera que ya iniciamos un puente verde, vamos a instalar la intención de la delegación, varios puentes verdes. Vamos a iniciar con las azoteas verdes, huertos que vamos a instalar en varios camellones, que es un proyecto que también tenemos con la jefatura de biología. Y pues en algunos espacios del centro de Coyoacán, de plazas públicas, con la iniciativa privada nos van a ayudar para que además en conjunto tengamos estos muros verdes para poder darle un oxígeno más limpio a esta ciudad. Una noticia que ha llamado mucho la atención de los medios desde tu gestión es la inclusión de nuevos funcionarios, de gente nueva, preparada, con cartas credenciales, pero gente joven. ¿A qué se debe? Bueno, yo soy el delegado más joven del Distrito Federal y además el delegado más joven en la historia de la ciudad. Creo que la única forma de cambiar la política es con un relevo generacional. Ya la gente no quiere conflictos, ya no quiere pelear, quiere soluciones, quiere respuestas a sus demandas. Y nosotros le hemos dado como una dinámica distinta, una cara distinta, una nueva distinta. Además, la gente perdió a sus gobernantes, los ven muy lejanos en la administración. Mira, bueno, pues hoy mismo he tenido recorridos permanentes en la delegación Coyoacán. Soy un delegado que va a las lecherías 5, 6 de la mañana. Estoy en los mercados, en los tianguis, tengo asambleas permanentes. Y lo primero que me dice la gente es, pensamos que nunca iba a regresar a la colonia, nunca pensamos que iba a regresar a la comunidad. Entonces, nosotros vamos a tener un proyecto joven que resuelva. Y si este proyecto no le da respuesta a la gente, ya no sé qué espera la gente de Coyoacán. Tiene mucha esperanza en este equipo de gobierno y tenemos no tan solo ese joven, con maestría, con doctorado, con perfiles. Tenemos exdiputados, exjueces, exfuncionarios que han apostado a mi gobierno. Que más allá de un asunto personal, están en mi proyecto político. Tienes experiencia como asesor, por ejemplo, en el ámbito del Senado, en las diputaciones local y federal. También tuviste participación dentro del propio PRD en otros países, como representante del PRD en otros países. Toda esta experiencia, ¿en qué te ha ayudado para, de alguna manera, dibujar lo que quieres de Coyoacán? Y en su momento, en tu carrera política, en otro puesto, a lo mejor como jefe de gobierno. Pues me ha ayudado mucho porque tengo mucha formación ideológica. En el caso de la Cámara de Diputados, fui coordenador de la OIP. Estuve con Rosario Green, Porfirio Muñoz Ledo, con Ricardo Monreal. Era el único joven de la delegación internacional que estuvo en Tailandia, en Singapur. Estuvimos en más de 54 países y te da un rostro internacional y un conocimiento de las culturas, pero sobre todo de cómo se maneja la política en otros países. En el caso de ser asesor, fui asesor del senador Jesús Ortega. En el 2000 yo tenía 20 años a perder mucho sobre leyes, sobre la práctica parlamentaria, el proceso parlamentario y cómo se hacen las leyes a partir del parlamento. No es lo mismo hacerlas que ejecutarlas. Entonces, eso me dio mucho. Y después me dio mucha experiencia ser el secretario de jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en la época de Rosario Robles y Leónel Godoy. Me tocó un proceso muy difícil, tanto de Rosario como de Leónel Godoy. Yo soy dos presidentes con mucha controversia, muy complejas, y aprendí mucho el tema interno. Conozco bien mi partido, conozco muy bien a la izquierda. ¿Y las corrientes? Y las corrientes, por supuesto. Conozco de los chuchos, amalios, ahora mex, idn, cívicos, bueno, muchas corrientes. Pero que es la fortaleza también del PRD, la diversidad ideológica y cultural, y también la diversidad de donde venimos. Y, bueno, y por supuesto la cercanía que tengo con el ejido Cuauhtémoc Cárdenas, que es también uno de los baluartes para mí ideológicos. Entonces, sí me dio mucho por ello. Y después ser legislador a los 26 años, y además presidir la mesa directiva y contestar el informe a los 26 años al jefe de gobierno, Marcelo Ebra. De tal, sí me ha dado un espacio de mucho diálogo, de mucho consenso, de mucha cultura, de mucha información. Pero sobre todo, conocer y comparar la política a nivel internacional. De tal manera que, sí, pues a mí me preguntan a mí, si tú quisieras ser, pues claro, y quisieras ser presidente, hay que esperar los tiempos, los momentos. Cuando tú le preguntas, no, pues yo no quiero ser diputado, yo no quiero ser senador, pues están mintiendo porque todos tienen aspiraciones políticas. Yo ahorita no pienso en eso, pero sí quiero ser una buena función como jefe delegacional de Coyoacán. ¿Y al interior del PRD te gustaría ocupar otros puestos? Claro, también dirigir mi partido en su momento. Yo soy muy joven, tengo 32 años, pero a largo plazo, pues también quisiera dirigir mi partido. Conozco bien el PRD, conozco los municipios, recorrí los estados, conozco a sus dirigentes, pero en su momento siempre vamos a esperar. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir conociendo mi delegación, mi ciudad. Y por supuesto, mi interés ahorita fundamental es que Coyoacán sea distinto, que sea mejor, más seguro, que tenga mejores servicios, que tenga una mejor infraestructura cultural y deportiva, pero sobre todo, que la gente vea un cambio. Ebrar, ¿lo ves en tu mente como posible presidente del PRD? No, yo la verdad es que vamos a esperar quién va a ser el candidato. Veo muchos buenos candidatos a la presidencia. Tenemos al doctor Miguel Ángel Mancera, a Marcelo Ebra, tenemos a Graco Ramírez. Puede haber muchos candidatos con extraordinario perfil, con una trayectoria transparente, con eficiencia en el gobierno. Entonces vamos a esperar quién será el mejor cadáver, quién está en la mejor posicionada. Pues estoy seguro que en cinco años el PRD va a dar una sorpresa en este país. Sin duda, como en todas las delegaciones, siempre habrá denuncias de corrupción o algún acto delictivo al interior de la demarcación. ¿Cómo controlan a los funcionarios, tanto los nuevos como los antiguos, para lograr este equilibrio y erradicar la corrupción al interior de la demarcación? Pues es una negación y además en los estados y el Ejecutivo Federal es un asunto complejo. Yo tengo casi seis mil trabajadores, desde el que poda, desde el jardinero, desde el policía, desde los funcionarios, desde el inspector de vía pública, los verificadores de obra. En fin, es complejo. ¿Cómo? Con transparencia, con información, con controles internos, con controles externos, con una ciudadanía muy participativa. Ahora, yo tengo reuniones con el gabinete de manera permanente, tengo reunión con los comités vecinales, que son los primeros que están observando la acción pública, tengo encuentros con InfoDF, soy la única delegación que tiene una coordinación de transparencia y otra de derechos humanos, porque creo fundamental que los derechos humanos deben verse de manera transversal, como una política pública, y también la transparencia. Es una obligación del funcionario darle respuesta a los ciudadanos. Entonces, no tenemos que esconder nada. Licitaciones, adjudicaciones, programas sociales, ¿qué está haciendo las verificaciones de obra? Tenemos que ser muy transparentes, no hay que tenerle miedo. Al contrario, entre más transparencia tengas, va a haber una sociedad, un gobierno eficiente, que responde a las necesidades y que además le responde a sus inquietudes permanente. ¿Tus objetivos para terminar, cuando termines la jefatura delegacional? Bueno, primero voy a ser un buen gobierno, siguen en mi carrera política y voy a terminar un proceso mío personal, que es el tema académico. Soy universitario, estoy en la UNAM y me gustaría, a medida de plazo, estudiar un posgrado sobre Derecho Internacional. ¿Y en la demarcación? Bueno, vamos a esperar. Yo, a diferencia de otros delegados, otros funcionarios, dicen que no van a buscar un cargo, una responsabilidad. Yo voy a esperar su momento, pero no rechazo tener otro cargo de elección popular. ¿Quiénes son tus pilares como hombre de política? Salvador Allende, Gandhi, Doroteo de Ango, alias Pancho Villa, y un gran inspirador, para mí en lo personal, como humanista, un gran poeta, Pablo de Núñez y Mario Benedetti. ¿Y dentro de los perredistas, izquierdistas? Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, es mi inspiración. Vamos a la sección de los siete pecados, te voy a ir diciendo cada uno, no dices lo que se trata. Avaricia. Avaricia. Pan. Envidia. Envidia. Discoficantes internos. Ira. Ira. La corrupción. Gula. Un restaurante. Lujuria. Una mujer. Pereza. Híjole, es una buena pregunta. Soberbia. Mi sobrino. Soberbia, hay muchos políticos. Bueno, hablando ya como hombre, en el ámbito de la familia mencionabas que es algo importante para ti. ¿Cómo vas a restablecer este esquema familiar dentro de una demarcación, de repente con esta población tan flotante, de repente cuando tienes que, pues de alguna manera instruir este como un lugar para vivir, pero pues también para que sea el hábitat de mucha gente que viene a trabajar al Distrito Federal? Bueno, espero ser un hombre de familia, no está peleado con la disciplina y el orden. Por ejemplo, creo en las libertades del ser humano. Soy un socialdemócrata. Yo como diputado no me arrepiento, voté muchas iniciativas que tienen que ver con las libertades del ser humano. Pero creo que en la delegación Coyoacán se puede buscar justo el medio entre las libertades y la disciplina y el orden público. Me refiero desde los perros que hay que prohibirlos. Yo estoy de acuerdo en que en una plaza pública se pase un gay o una lesbiana, no se puede perseguir por su sentido sexual o su preferencia sexual. Entonces, creo que también no se permitiría que se hicieran algunas, pues que se afectaran a la familia, ¿no? Pero sí tenemos que buscar el justo medio. El gobernante tiene que ver para todos, de tal manera que se puede hacer. ¿Te ves casado con hijos en Coyoacán? Sí, claro, claro, totalmente en Coyoacán. Me voy a casar en la Conchita cuando la rehabilitemos entre Conaculta y la delegación Coyoacán, claro que sí. Pues ya se está tardando. No, pues ya en un añito. Esperemos que me case. Oye, nada más para terminar, se ha hablado mucho de que el PRD obviamente tiene seguro a muchos de sus bastiones, incluida la delegación Coyoacán. Sin embargo, siempre hay un punto, un talón de Aquiles. ¿Cuál sería? Bueno, Coyoacán sí es muy PRDista. Tenemos algunas zonas, pero a partir de esta última elección, pues no hubo ninguna casilla donde el doctor Mancera, un servidor, perdiéramos. Y ahora lo vamos a mantener. Y más ahora que estamos a ras de tierra, estamos con... Bueno, te voy a dar un ejemplo. Las zonas más difíciles que eran para el PRD ahora son más PRDistas. Es más, el sector joven es PRDista. Pero una izquierda moderna ha ayudado mucho el doctor Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Y la verdad, delegados jóvenes. Tenemos a Miguel Hidalgo, tenemos en Iztapalapa, tenemos en Iztacalco. Casi los delegados, Cuauhtémoc, casi todos los delegados del PRD son jóvenes. Ahora otros partidos son los delegados o los diputados que tienen, pues, llevan muchos años en la política. No hay relevo generacional. Mauricio, dile a la gente nuevamente que te siga en las redes sociales. Arroba Mauricio Toledoj. Podemos tener en comunicación permanente y espero que se comuniquen conmigo y contesto personalmente. Síganme por Mauricio Toledoj. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros. El jefe de delegación de Alenco Yoke. Nos vemos la próxima. Pásenlo muy bien.